Bueno, es que hacemos desde la escuela, que hacemos desde el Politécnico Gran Colombiano alrededor precisamente de la formación y el reto que implica formar maestros y maestras a lo largo y ancho del territorio nacional. Y yo creo que cada conversación, cada comité curricular, cada discusión que emerge allí nos impulsa precisamente a eso, a pensar que nos hace falta muchísimo más por hacer. Y este es un nuevo paso, es la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y con ese horizonte, precisamente teniendo claridad sobre esa necesidad de formar maestros y maestras, la Escuela de Educación e Innovación se propuso precisamente resaltar la importancia de esa formación de capacidades para el reconocimiento de esas interacciones de la naturaleza, la vida y el ambiente en esos diversos territorios del país. Y esas tres palabritas, como nos vamos a dar cuenta en un ratico, son el eje transversal de esta licenciatura. Un ejercicio fundamental para que podamos conversar, para que podamos reflexionar, pero sobre todo para que podamos proyectar otros territorios posibles. Y ese sueño se hace posible hoy, y hoy vamos a celebrar ese espacio conversando, celebrando el encuentro precisamente alrededor de, como decía Carlos Augusto, los territorios situados, diversos y las comunidades de aprendizaje. Y allí hay una pregunta que va a orientar este diálogo, y es cómo las ciencias naturales y la educación ambiental contribuyen a la permanente producción y transformación de territorios situados, diversos y comunidades de aprendizaje. Y para ello vamos a desarrollar, digamos, tres grandes elementos. Vamos a hacer ahorita una apertura, donde vamos a hablar un poco del programa, del protagonista de esta noche, a partir de esta pregunta. Y enseguida vamos a dialogar alrededor de otros elementos que puedan surgir, y ustedes y quienes están también allí conectados, adelante con las preguntas. Yo quiero presentarles a nuestros invitados, a nuestra invitada. Quiero presentarles al doctor Jairo Robles Piñeros, doctor en enseñanza, filosofía e historia de las ciencias, mágister en enseñanza y filosofía de las ciencias, doctor en educación de la Universidad Francisco José de Calda, licenciado en biología de la Universidad Pedólica Nacional, y miembro de diversos grupos de investigación, una amplia producción académica. Doctor Jairo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Lo invitamos a que pase adelante. Quiero invitar también a la doctora Paola Roa, licenciada en biología, especialista en pedagogía, mágister en educación y doctor en educación de la Universidad Pedólica Nacional, investigadora comprometida con el aporte en la construcción del saber propio de la pedagogía, un campo de interés muy interesante, la historia de la enseñanza de las ciencias y la biología, con experiencia en diversos campos, coordinadora del grupo de estudios de enseñanza de la biología, y actualmente coordinadora del programa, directora del departamento de biología de la Universidad Pedólica Nacional, pero sobre todo, y aquí hay que resaltar, Paola es la autora y la cómplice también de este sueño que hoy estamos realizando. Entonces, adelante, Paola, muchas gracias por aceptar la invitación. Y quiero invitar al maestro Gabriel Serrano, ecólogo, mágister en sistemas de la vida sostenible de la Universidad Externado de Colombia, un apasionado de todos los procesos que precisamente buscan ese cambio hacia una vida sostenible, con un enfoque en generar estrategias pedagógicas para con ellas impulsar acciones basadas en el conocimiento, fundador de Cosmoser, una empresa que promueve el concepto de ruralicemos lo humano a través de acciones concretas en diseño, instalación, asesoramiento y acompañamiento en espacios públicos, privados, empresariales e institucionales. Maestro también de nuestro proyecto de Curie Camps, Gabriel, por favor, gracias por aceptar la invitación. Este es nuestro panel, ustedes hacen parte del panel, quienes están conectados y conectadas, con esto damos apertura. Y quisiera arrancar, cediéndole la palabra a Paola, para que nos cuentes un poco alrededor precisamente de cómo esa pregunta que hemos formulado, precisamente cómo a partir de las ciencias naturales y la educación ambiental, contribuimos a la permanente producción y transformación de territorios situados diversos y comunidades de aprendizaje, a partir de eso, de qué es el programa que hoy están haciendo. Entonces, adelante, Paola. Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, quiero también agradecerle al Politécnico Gran Colombiano por este año y medio de trabajo, de conocernos, de construir este sueño, como lo dice Gerardo, porque es una apuesta muy interesante que recoge la trayectoria de la Escuela de Educación e Innovación, la trayectoria en la formación de maestros, pero también abre un espacio en el campo de las ciencias naturales y la educación ambiental, con todos los desafíos que ello implica y que, desde esas reflexiones que hicimos desde la formación de los maestros y del campo de la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental, pues construimos en equipo esta apuesta que hoy formaliza su andar, porque pues llevamos año y medio construyéndola, entonces para mí es un motivo como de mucha alegría, pero también de agradecimiento al Politécnico por este espacio que pudimos construir con la escuela. En esa medida, a propósito de lo que nos convoca hoy, de la pregunta por la diversidad, por la comunidad de aprendizaje, por los territorios situados, me voy a permitir presentar la licenciatura, porque la licenciatura precisamente está pensada desde allí y este es el desafío que el Politécnico hace en la formación de maestros en este campo, porque esta apuesta que van a ver es totalmente innovadora, es decir, todos los elementos que la componen no están en otros programas, hicimos un análisis muy juicioso de ello, en relación también a lo que tiene que ver con la gran trayectoria que tiene el Poli en la formación virtual. Entonces, en esa medida, por favor. Vamos a presentar estas apuestas formativas, que desde la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental, hacemos a propósito de cómo las ciencias naturales y la educación ambiental contribuyen a la permanente producción y transformación de territorios situados, diversos y comunidades de aprendizaje. En esa medida, ¿qué está pensando el programa? El programa, cuando empezamos a construirlo, nos dimos cuenta, haciendo toda una revisión de lo que ha sido la formación en ciencias naturales y educación ambiental, en lo que tiene que ver con la trayectoria de los maestros en Colombia, pues ha tenido bastantes tensiones relacionadas, por ejemplo, con caer solamente en la enseñanza de las disciplinas, disciplinas relacionadas con la física, la química, la biología, por nombrar algunas, porque si miramos un poco la historia de las ciencias naturales en Colombia, pues las ciencias naturales también han cambiado. Menciono esas tres porque es un poco como lo más cercano a lo actual. En esa medida nos preguntamos, bueno, pero entonces para eso están los licenciados en cada una de esas áreas, ¿cuáles son los referentes epistemológicos de las ciencias naturales y de la educación ambiental? Además que parecieran muy cercanas, pero en realidad no lo son. Toda la noción de educación ambiental viene de una perspectiva política, histórica, social muy distinta de donde viene la enseñanza de las ciencias naturales. En esa medida fue un reto pensar cómo las ponemos a dialogar y ese diálogo cómo aporta a un país que es diverso, biológica y culturalmente. En ese sentido entonces y pensando en una construcción que ya venía haciendo la escuela con sus otras licenciaturas, que es la noción de territorio, que fue creo que el aporte importante que la escuela hace a la licenciatura en ciencias naturales, pero que la licenciatura también le da a la escuela, en el sentido de retomar la noción de territorio como un espacio de relaciones para poner a dialogar tres conceptos que son transversales a la hora de pensar las ciencias naturales y la educación ambiental, que es la naturaleza, la vida y el ambiente. En esa medida, el diálogo de estos tres conceptos en torno al territorio nos ha permitido pensar y apostar por un maestro investigador. Es decir, que esta licenciatura apuesta porque sus estudiantes y sus egresados son maestros que investigan y que investigan en sus comunidades, en sus lugares, en sus sitios, no solo de trabajo, sino donde ellos son vida, donde ellos tienen ser, que hacer, donde son parte de la construcción de ese territorio. Y en esa medida también reconocemos los otros saberes que tienen que ver con la naturaleza, la vida y el ambiente, que no solamente provienen de las ciencias naturales y que en ello nuestros estudiantes tienen toda una potencia porque están sus historias de vida. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo desde estos conceptos que vienen de toda una trayectoria disciplinar se ponen en diálogo esos saberes situados con toda esa trayectoria de las ciencias naturales? En esa medida por eso planteamos la noción de comunidad, porque aquí no se pretende profundizar en las tensiones entre los saberes y los conocimientos, sino al contrario, establecer espacios de diálogo que permita que las comunidades construyan desde sus realidades, desde sus prácticas, desde sus experiencias, desde sus sujetos, una apuesta de lo que puede ser la vida, la naturaleza y el ambiente y desde allí asumimos la transformación. De allí que, pues miren todo lo complejo que es esto. Entonces, al poner a hablar el ambiente, la vida y la naturaleza, pues vemos varias situaciones que nos permiten proponer ese ejercicio del maestro investigador. En esa medida entonces vemos como la interacción o las interacciones es un concepto clave para pensar la relación vida y ambiente. Y el ambiente no pensado solamente como el espacio físico, sino aquí estamos pensando una noción de ambiente distinta, una noción de ambiente que se construye también. Es decir, no es un concepto acabado, es un concepto que de acuerdo a los territorios puede estar tomando distintas formas, distintos sujetos, distintas prácticas, distintos conceptos. En esa medida el concepto contemporaneidad es muy clave. ¿Por qué? Y también es otro de los elementos transversales a la licenciatura y es que la contemporaneidad nos permite trascender un poco a esos ejercicios disciplinares y poder transitar entre la interdisciplinaridad, la transdisciplinariedad y por supuesto esa atención, conocimiento y saber llevarla a otro espacio. Por eso es la noción de comunidad y de contexto. Aquí estamos seguros que nuestros estudiantes, nuestros egresados, son personas que requieren aportar en esos lugares y que cuando llegan a acercarse a nuestros espacios de aprendizaje, pues lo que vamos a poner en juego es toda esa experiencia que ellos tienen de su territorio con toda esa apuesta que nosotros hacemos alrededor de lo que es ser profesor de ciencias naturales y educación ambiental. De allí que entonces nuestro programa está pensado desde la investigación y una investigación de la diversidad porque reconocemos que nuestro país es diverso en todos los niveles, no solamente biológico sino culturalmente y que la diversidad es un potencial de transformación. Por eso es muy importante reconocer esa singularidad de los territorios. Aquí no estamos pensando el territorio como una universalidad, sino al contrario, queremos ver lo singular, lo particular porque allí precisamente es donde está la potencia de transformación, pero también de ese reconocimiento de eso que somos como país que puede ser lo que nos une pero también lo que nos diferencia. Y allí entonces aparece también la noción de complejidad a propósito de la naturaleza. La naturaleza también no como, digamos, una expresión naturalista, si vemos un poco la historia de lo que ha sido la enseñanza de las ciencias naturales, sino más bien la naturaleza como una construcción. Y una construcción en el sentido en que la naturaleza podría ser un objeto, pero también puede ser un sujeto, dependiendo de dónde se ve. Y desde allí entonces por eso la noción interepistémica es necesaria aquí y un pensamiento en red. En esa medida por eso nuestro programa es un desafío, porque nos implica pensar de otro modo. Transformar y hacer apuestas interdisciplinares, de allí que entonces lo que queremos trascender con el programa son como las miradas del lugar común de lo que ha sido la formación en ciencias naturales y educación ambiental relacionadas, por ejemplo, con reciclaje, para hablar de ambiente, por ejemplo, con prácticas asociadas al cuidado de la vida, pero un cuidado de la vida que pareciera desconocer la vida misma, la reducción a las disciplinas, la limitación del ambiente a la crisis ambiental y al clima, no queremos verlo solamente desde allí, tiende y pues aquí tal vez no voy a profundizar, pero los módulos nuestros no están pensados desde disciplinas, sino desde objetos interdisciplinares, por ejemplo, la energía, por ejemplo, la sustancia, la materia, la máquina y también desde una perspectiva histórica, en qué sentido, en que hay que reconocer que los elementos, que los objetos, que las experiencias, que los sujetos cambian y que en ese cambio hay cosas que persisten, que hay cosas que se transforman, pero que todo ello tiene que ver con una red de relaciones. Por eso aquí la noción de relación es súper clave para pensar el ambiente, la vida y la naturaleza dentro de la noción territorio. En esa medida, entonces, hemos pensado que para poder lograr esto, ¿qué se requiere? Y aquí retomamos también toda la, digamos, la potencia, la trayectoria del Politécnico Gran Colombiano en lo que tiene que ver con formación de maestros, pero también con la virtualidad, como una posibilidad de llegar a todo el país. Porque si estamos hablando de territorio, pues la idea es no quedarnos en una región, no quedarnos en un lugar precisamente para poder conocer esos diversos territorios, pues la virtualidad nos está ofreciendo unos elementos muy importantes donde el Poli tiene toda una experiencia relacionada, por ejemplo, con la reflexión, el enfoque sociocrítico, la autonomía, el autoconocimiento, porque aquí se requiere de ser un maestro empoderado, autónomo, que reconozca que es capaz de aprender y en ese sentido, que es capaz de transformar, pero también de enseñar. La resolución de problemas y la comunidad de aprendizaje, pues creo que ya he hablado de ella, pero en términos de la resolución de problemas, entender que no hay acabados acá, precisamente por eso hablamos de la dilución de ciertos lugares comunes y de las disciplinas, la acción y la reflexión para volver a accionar, en ese sentido, por eso la transformación, y la integración que se hace entre la práctica y la investigación en nuestro programa, desde el principio, desde la práctica, los estudiantes van a tener la posibilidad gradualmente de acercarse a la investigación como un modo de reconocer su propio territorio, porque él como ciudadano común lo ve desde un lugar, pero la investigación le va a permitir problematizar su propia realidad y desde allí poder poner en diálogo las ciencias naturales y la educación ambiental como una posibilidad de transformación de eso que cree que es su realidad y que puede transformar con las personas, con las instituciones con las que convive, es decir, con su comunidad. De allí entonces que el maestro en nuestro programa es un maestro investigador que desde ese contexto pretende hacer esa transformación, esa transformación de su territorio en ese diálogo entre naturaleza, vida y ambiente, comprendiendo que la naturaleza y la vida y el ambiente tienen relaciones diversas, complejas e interepistémicas, que son base precisamente para poder entender de modo distinto eso que hablamos como contexto, porque quizás a veces el contexto aparece como algo fijo, que no se termina, que quizás ya está limitado y que no tiene posibilidad. Al contrario, aquí queremos hablar de un contexto que puede transformarse y no solo transformarse, sino que tiene singularidades que son importantes visibilizar, que a veces se pierden en las prácticas cotidianas. Entonces, en esa medida tendría que decir cuáles son nuestras apuestas para cerrar este primer momento de diálogo. Uno, nuestro maestro es un maestro investigador y es la apuesta quizás más importante de este programa. ¿Por qué? Porque la investigación la vemos como la posibilidad para transformar y esa transformación se da desde la problematización de eso que aparece como la vida en comunidad y de realidad en comunidad. ¿Desde dónde? Desde un aprendizaje que se piensa precisamente con otros, desde otros y a través de todos, donde el saber pedagógico y didáctico es fundamental. El saber pedagógico será el lugar que permite precisamente superar esas tensiones entre las ciencias naturales, el ambiente, las disciplinas, los saberes. Y es allí, por eso decimos que el maestro aquí es fundamental y estamos proponiéndolo como un sujeto que desde estos saberes, desde el saber que tiene dentro de una comunidad, pero también desde el saber que aquí va a construir en la licenciatura, va a permitir no solo transformar su vida, sino la vida de la comunidad en la que está. Y eso implica, por supuesto, el reconocimiento de la diversidad. Yo creo que lo voy a dejar hasta ahí. ¿Por qué? Porque creo que esto podría darnos un poquito más de lugar a la conversación que vamos a tener con los colegas. Entonces, finalmente, para cerrar, decir que entonces acá el territorio lo vamos a reconocer como una comunidad de aprendizaje, como un espacio de relaciones que mutan, que no son permanentes, donde todos y todo es indispensable y que encontramos en esa relación natural, esa vida de ambiente, un modo de construir otros mundos posibles a través de la problematización y de un maestro que se piensa y que piensa los lugares, las personas, las prácticas donde están. Entonces, agradezco el espacio. No sé si me pasé, pero bueno, gracias. Gracias, Paola, por presentar el programa. Como ven, es un reto. Y es un reto pensarse otra forma de ciencia, naturaleza y educación ambiental, como lo señalaba Paola, desde otras aristas, apostándole a un currículo flexible, absolutamente, a otras denominaciones. Y quiero ser muy honesto allí. Y fue una apuesta donde temíamos precisamente cuál iba a ser la reacción frente a esas nuevas tipologías que se plantearon allí, que plantean precisamente esos objetivos disciplinares. Gracias, Paola. Voy a cederle la palabra al maestro Gabriel Serrano para que nos permita ese contrapunto a partir de la misma pregunta. Entonces, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, va a ser un poco más cortico el tema de pronto, pero creo que yo me reconozco como una persona que trata de cambiar y dar opiniones poco disruptivas frente a lo que está establecido. Entonces, pues nada, mi nombre es Gabriel Serrano y yo me casé con un concepto que lo creé hace mucho tiempo, que se dice, ruralicemos lo humano, hagamos del citaín un poquito campesino. Creo que el campesino, ese conocimiento transdisciplinar que tiene el campesino, le hace falta a las personas que viven en la ciudad o que se quieren acercar a aprender ser técnicamente bueno en algo. Y creo que debemos aprender de todo un poquito para poder ser buenos realmente en algo. Entonces, nada, eso es una pequeña fotico ahí de mi persona con los estudiantes del poli haciendo experiencias para generar conciencia un poco. Me muere la siguiente. Entonces, entendiendo esa pregunta, pues a mi parecer debemos medio separar los dos conceptos, qué es la ciencia natural y qué es la educación ambiental. Creo que se presta para discutir, creo que se presta para que hayan opiniones diferentes, pero igual la mía. Entonces, en algún momento, a sus abuelos, a mí, a sus papás, pues les enseñaban ciencias naturales. Le explicaban a usted que era un venado y que era un árbol, que era una bacteria, ¿no? Y ahora dio un pic. Y ahora hablamos de educación ambiental. Pero, ¿será que es lo mismo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, de la ciencia holística, de la ciencia holística, que es una ciencia que me gusta mucho del estudio del todo, hay una frase muy bonita que dice, el todo es más que la suma de las partes. Entonces, haciendo esa relación, podemos darnos cuenta que la educación ambiental es la relación que hay entre las ciencias naturales. ¿Listo? Es identificar las relaciones que hay entre las diferentes ciencias naturales. O sea, ¿cuál es la relación que hay entre un venado con el río y el río con el campesino? Y ahí la educación ambiental no tenemos que identificar si el venado es un mamífero o un reptil, sino darnos la importancia de cuál es la relación que tiene el venado con el agua. Entonces, ahí creo que la ciencia o la academia va avanzando y va metiéndole más conceptos a estos procesos. Entonces, pues nada, esa es una opinión. De pronto entraremos en diferencias, pero eso es lo bonito del diálogo, ¿no? Demora la siguiente. Y bueno, hablando del tema ya un poco más de cómo empezar a generar maestros en un país tan diverso como Colombia, pues no es fácil. ¿Por qué? Porque la cultura la forma el territorio. Entonces, es difícil. Tenemos una cantidad de ecosistemas diferentes y consecuencia de eso tenemos una cantidad de culturas diferentes. Y nos tenemos que aprender a respetar esas diferentes conocimientos que tenemos en cada territorio. Y para eso hay un dicho muy bonito que dice todos ignoramos cosas diferentes. Y creo que cuando uno llega o cuando uno quiere compartir saberes en otros territorios, lo primero que tiene que llegar es aprender a escuchar. ¿Listo? Fortalecer esa seguridad de la gente que está en el territorio para poder dar esos conocimientos es muy importante. Y creo que hace parte del proceso que el Poli pues está ejecutando y está diseñando. O diseñó, está ejecutando y creo que está abierto a mejorar, por decirlo así. ¿Cómo enseñamos a aprender? Entonces, hay una frase también, yo manejo muchas frases locas por ahí que escucho en el mundo y es hemos perdido esa capacidad de aprender a aprender o de querer aprender a aprender. A veces, desde mi mirada, los maestros pierden esa capacidad o no sé si los maestros o la madurez nos hace perder la capacidad de querer aprender. ¿Listo? Y ojalá, es lo que me pasa a mí en lo personal, a veces hablo de mis experiencias, los muchachos o la gente más joven me despierta de esa intención de como volver a querer aprender cosas que uno no sabe. y esto en lugares o en territorios diferentes pues creo que es algo que toca tener ahí abierto todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, vamos a la siguiente. Y ya, como la finalidad de la pregunta que es un poco compleja, ¿cuál es la finalidad de estos procesos? Desde mi mirada es poder generar gobernanza del territorio por parte de los maestros. ¿Qué es la gobernanza? Son conceptos relativamente nuevos que es como realmente hacemos que las personas que están en el territorio primero se empoderen del territorio y segundo tengan la capacidad de darse cuenta de que pueden tener voz y voto en el territorio. En un país realmente democrático como Colombia, si logramos enlazar lo que es la comunidad, el gobierno, los sectores productivos y la academia, ahí hay diálogo y en ese diálogo hace que los maestros tengan algo de voz y de voto a la hora de ejecutar proyectos. Entonces, creo que eso es importante como maestros y más que todo generar maestros en los territorios fuertes que se den cuenta de que su conocimiento y sus acciones se puedan plasmar realmente en el territorio. creo que a veces muchos de nosotros hemos perdido la fe en la democracia y en los estados pero creo que en Colombia hay una constitución realmente democrática y fuerte que si se sabe jugar se puede realmente generar gobernanza por parte de las comunidades locales en el territorio y pues los maestros creo que son una de las líneas fundamentales porque pues son los pensantes ¿no? Entonces son escuchados y realmente pues puede ser importante ahí. y nada esta es una pequeña frase mía también de mi de mi negocio de mi emprendimiento de mi vida que es el hacer para saber ser el ser el hacer y el saber son palabras que se pueden conjugar muy bonito uno puede no sé saber ser para hacer también y ahí puede uno conjugar cositas entonces pues nada espero pues ahorita generamos más opiniones diferentes y y sea divertido por lo menos Gracias Gabriel rescatar ahí tres grandes palabras que nos señala Gabriel y es precisamente la diversidad de culturas como cuán diversos los territorios ¿no? y esa disposición a seguir aprendiendo se nos pasa a veces la madurez nos cierra hablamos ahorita hace un rato de qué complejo es a veces que como maestros nos reunamos a discutir a hablar a construir y creo que es muy bonito eso ese espíritu permanente para seguir aprendiendo que finalmente lo que termina llevándonos lo que nos señala también Gabriel a generar esas transformaciones a realmente estos esquemas de gobernanza pero también de empoderamiento y transformación real de los territorios gracias Gabriel quiero hacerle la palabra al doctor Jairo Robles quien nos va a presentar también otra arista de esta reflexión vale Gerardo muchas gracias bueno muy buenas noches para todas y para todos y a los que están conectados buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a este lanzamiento le agradezco al Poli por la invitación a Gerardo a la profe Paola y a los que están presentes pues por estar acá y vamos a avanzar un poquito en este en esta charla a partir de esta pregunta y quise tomar algunos temas bien interesantes a propósito de eso de la actualización de que muchas veces a nosotros como profesores nos cuesta no solo la discusión sino nos cuesta también la actualización de nuestros propios campos de conocimiento y esto tiene que ver precisamente con aspectos muy claves entonces yo quiero partir de un punto importante y sería el de una pregunta ¿cierto? siempre partimos de la pregunta y yo quisiera preguntar ¿qué es educar en ciencias y qué es educar en matemáticas y qué es educar en educación ambiente? ¿cierto? porque ya se nos vienen dos puntos bien importantes la primera pregunta sería ¿cuál es el objetivo de enseñar ciencias naturales y educación ambiental? el profe acaba de poner unos puntos interesantes pero siempre es una discusión que vale la pena dar mucho más a fondo ¿cierto? ¿para qué estamos enseñando ciencias y para qué estamos enseñando educación ambiental? ¿qué estamos fundando con eso? ¿por qué es importante educar en ciencias en educación ambiental? ¿cierto? si entendemos un currículo para formar profesores profesionales que van a ir a enseñar ciencias y educación ambiental la pregunta que surge en este momento es ¿y para qué? ¿y por qué? y de ahí ¿cuál es la mejor forma de enseñarlas? ¿cierto? porque ahí viene otra cosa y es de de la respuesta del por qué y del para qué va a salir el cómo cómo enseñar esas ciencias ¿cierto? y cómo abordar la educación ambiental en un país que ya sabemos es un tema que hemos venido diciendo mega diverso pluricultural etcétera etcétera ¿cierto? tesis de biología y de ecología que se respeta en Colombia comienza con la siguiente frase Colombia es un país mega diverso ¿sí o no? eso téngalo seguro entonces esto es un punto bien interesante pero vamos a hacerlo más vamos a hacerlo a interiorizar un poquitico más este tema ¿cierto? quise comenzar con esta con esta caricatura ¿sí? la voy a traducir así rapidito es una un hombre va y le golpea la casa a una señora ya ya muy entrada en años como pueden ver acá le dice ¿se acuerda de mí? hace 26 años usted me reprobó en un quiz de ciencias porque no puse a Plutón en la lista de planetas esto es una reflexión que creo yo es cae precisamente a lo que es el docente de ciencias y de cualquier área en Colombia y en el mundo y es hasta donde nosotros estamos dispuestos a estar en constante actualización en nuestro quehacer como profesionales de la educación y aquí llama dos puntos importantes y la pregunta que sigue de aquí es esta ahora ¿por qué enseñar ciencias en Colombia? ¿y por qué hablamos de enseñar ciencias? es un desafío quise comenzar con esta iconografía miren lo bonito que es el 5 de julio del 96 es decir hace exactamente 28 años estábamos mostrándole al mundo y digo estábamos la comunidad científica estábamos mostrándole al mundo a Dolly ¿cierto? nuestro primer organismo eucariota animal producto de un proceso de clonación es decir hace 28 años nosotros estábamos clonando ovejas hoy tenemos que convencer a las personas que la tierra no es plana hace 28 años nosotros estábamos clonando ovejas hoy tenemos que convencer a las personas de que no les están metiendo un chip cuando les meten una inyección para que les coja 5G hace 28 años estábamos clonando ovejas hoy tenemos que tener no solo estas narrativas sino perspectivas completas como estas en la que Donald Trump el expresidente y actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos menciona cosas como que el calentamiento global es una narrativa china para evitar la producción estadounidense y el negacionismo climático es algo que tenemos bastante claro hace 28 años estábamos clonando ovejas hoy tenemos gobiernos como el turco que debido a que se declaró un gobierno ampliamente confesional prohibió la enseñanza de la evolución en sus escuelas públicas entonces ¿por qué enseñar ciencias en Colombia? porque definitivamente se nos convierte en un desafío un desafío epistémico y es básicamente un desafío contra un rampante anti intelectualismo que estamos viviendo no solo en Colombia sino en el mundo quienes hemos estado en diferentes salones a nivel escolar tanto básica primaria secundaria y universitaria hemos lidiado constantemente con estudiantes que le muestran nuestro celular con una cadena de whatsapp diciendo pero mire es que en tiktok dicen que es que aquí hay un youtuber que dice esto es que el covid se cura tomando limón y etcétera 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 por eso enseñar ciencias en Colombia se convierte no solo en un desafío de formación sino en la construcción de ciudadanos que sean capaces de alguna manera dar una respuesta y de profesionales que van a salir a nuestro país a dar una respuesta a ese rampante anti intelectualismo estamos viviendo una época que Isaac Asimov ya había un poco mencionado y es que la ignorancia va a superar en con creces al conocimiento por otro lado me llama la atención hablar de una educación científica en contexto estamos hablando de los territorios estamos hablando de la formación de profesores que atiendan los territorios y a mí inmediatamente me llama la atención y quise traer acá precisamente esto este es un libro que salió este año es el Red Thinking Science Education en Latinoamérica de la serie Springer de la serie Contemporary Trends in Issues en Science Education ahí tenemos un capítulo que es el capítulo que se llama Aproximaciones con el Enfoque Intercultural de la Enseñanza de la Biología en América Latina en este capítulo tratamos de traer precisamente aspectos como la necesidad de formar un profesional en Educación en Ciencias que sea capaz de atender a los diferentes contextos de la perspectiva de la diversidad y de la interculturalidad basados en dos puntos el primero una educación en Ciencias que proponga la existencia de diferentes modos de pensar y hablar en el proceso de aprendizaje es decir que entienda que el aprendizaje es un lenguaje en últimas y que la ciencia escolar también se debe hacer enseñar en el aula ¿por qué? porque cuando hablamos precisamente de entender estos enfoques creo que se acabó la pila no si está bueno cuando entendemos estos enfoques estamos hablando que lo primero cuando hablamos de diversidad en términos de enseñanza hablamos de diversidad de representaciones y diversidad de conocimientos en el salón de clases y para eso precisamente hablamos un poco de la necesidad de que nuestros profesores sean sensibles a la diversidad cultural esto es un proceso y un concepto que hemos venido desarrollando y que precisamente desde mi tesis doctoral pude desarrollar que es el del perfil culturalmente sensible un profesor que es capaz de reconocer valorar y dialogar con la diversidad de conocimientos y con otros sistemas de conocimiento es decir con otras epistemologías y con otras ontologías dentro de su salón de clases profes no hay nada más curioso que cuando nosotros caemos en superioridades epistemológicas a la hora de enseñar es decir a ver ¿cómo lo voy a traducir? lo voy a traducir de la siguiente manera a ver ¿tú qué sabes? no yo sé aquello aquello y lo otro y tú no yo he escuchado que mi abuelita usa esto y esto para hacer unos remedios yo he escuchado yo vengo del campo profe y yo he escuchado que se puede usar orina de vaca para controlar plagas en los cultivos y el profesor responde de la siguiente manera consciente o inconscientemente cae en superioridades epistemológicas ah bueno muy chévere todo eso pero miren en realidad la ciencia miren la palabra que acaba de utilizar realidad entonces esas otras formas de conocimiento no son reales o miren a veces en verdad la ciencia muestra entonces verdad la verdad es la ciencia la de otros sistemas de conocimiento no lo son en esta propuesta planteamos precisamente esto la necesidad de entender que hay otras epistemologías hay otras ontologías detrás del conocimiento y uno de los mejores ejemplos siempre lo he dicho es cuestiones como muy culturales ejemplo profes aquí quienes de ciencias ¿sabían ustedes que el frío no existe? ¿cierto? es un concepto que desde la termodinámica es decir para la física el frío no es un concepto existe es la ausencia de calor la termodinámica no lo plantea así ¿cierto? entonces usted aprende que el frío no existe sino que hay una ausencia de calor pero cuando usted está en la casa de su abuelita no dice cierre la ventana que está haciendo una ausencia de calor enorme está haciendo frío vean lo importante que son las diferentes representaciones del conocimiento o sea cada concepto por más científico que sea tiene diferentes maneras de ser representado cultural y socialmente hablando y aquí quiero precisamente plantear un punto y es estos desafíos epistémicos en la producción del conocimiento si algo nos caracteriza y nos debe caracterizar a los investigadores de América Latina a los investigadores y a los nuevos profesionales del país es la necesidad de que al desarrollar un perfil culturalmente sensible entendamos que el conocimiento sobre el mundo natural en este caso biológico también lo producen comunidades heterogéneas que están por fuera del mundo académico es más toda la vida lo han hecho y la ciencia toda la vida se ha beneficiado de ese conocimiento solo que antes no lo reconocíamos o ustedes creen que Charles Darwin y los grandes naturalistas sabían moverse perfectamente por las selvas de América Latina no siempre hubo personas locales que ayudaron a estas personas a producir el conocimiento y fue a partir de esos conocimientos que empresas como Bayer son Bayer ¿cierto? eso quiere decir entonces que reconocer esas formas de conocimiento que como ya lo pasó en la agricultura en la biología en la conservación por ejemplo en este momento no existe un solo proyecto de conservación biológica que no tenga una perspectiva trans que no haga diálogo con la comunidad hace que definitivamente necesitemos una perspectiva de integración de integración no solo de conocimiento sino de una cross fertilization aquí se llamaría una doble fertilización de conocimiento es decir vamos a producir conocimiento a partir del trabajo con los territorios en un proceso de coproducción con conocimientos entre los profesionales los académicos y las comunidades y las personas que habitan los territorios por eso es un punto tan importante para tener en cuenta ¿para dónde vamos entonces en este punto? ¿y por qué es importante una apuesta como la de la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental? porque definitivamente tenemos varios bloqueos y son bloqueos que hemos venido identificando a lo largo de investigaciones de las últimas décadas en el campo de la didáctica el campo de la enseñanza de las ciencias el campo de la investigación y estos son por ejemplo la estructura del sistema científico todavía sigamos con una estructura del sistema científico que es cerrado ¿cierto? una ciencia que no comunica una ciencia que no en vano una política de ciencia abierta en Colombia nos tiene que decir precisamente eso por favor comuniquemosle a la comunidad lo que hacemos en la ciencia países como los Estados Unidos que es el segundo país en el mundo que más produce ciencia también tiene la población más ignorante en ciencias es decir lo que pasa en esas grandes esferas del conocimiento no llega a la comunidad Colombia no está lejos de eso estamos por ahí esto es un punto bastante importante segundo la estructura general del sistema científico perdón la división de compartimentación del saber académico ¿cuál es un problema? ¿cuál es el principal problema? y eso lo mencionaban tanto la profe Paola como el profe que muchas veces nosotros tenemos el experto en el área y la experiencia que hemos tenido es que usted siempre aprende biología o química o todo aparte entonces hay una compartimentación del saber académico como si una cosa fuera parte de la otra y no se relacionan entre eso lo último sería la jerarquización ¿cierto? ya hablamos un poquitico de eso y el desligamiento con el contexto social muchas veces son ciencia que no atiende a problemáticas ni a realidades locales y por último esto hace pues que se vea ahismado entonces hablar de enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental requiere sí o sí un diálogo no sólo multidisciplinar sino interdisciplinar en campos como las ciencias naturales la filosofía la antropología la enseñanza de las ciencias precisamente aquí la producción de innovaciones y hasta la misma historia de la ciencia puede alimentar estas discusiones para ir cerrando precisamente busquemos ese puente hacia la complementariedad la invitación es buscar siempre esa sacar lo mejor de los dos mundos lo llamo yo y esto ¿qué más nos deja ver esto? aquí traigo precisamente un trabajo que es el gran libro del profesor Richard Feynman gran físico ¿cierto? él participó del proyecto Manhattan y luego se fue a ser profesor de física y de los más grandes profesores de física a él lo reconocen porque él era el gran experto en estadística cuántica un tema que es dificilísimo de entender pero él prefirió ir a trabajar en los primeros semestres y cuenta la historia que él se convirtió en el mejor profesor porque motivaba a los más jovencitos a estudiar física eso es lo que necesitamos nosotros motivación lo acaba de decir el profe la motivación de las personas que vamos a ir a atender en los diferentes territorios ya por último nuestro leitmotiv es formar profesores perdón lo que me dijo la profesora maestros investigados maestros y maestras investigadores para un territorio ¿cierto? donde los avances desarrollen una formación de maestros sensibles a la diversidad cultural y que promueva una perspectiva dialógica en los países y en nuestra región y sobre todo y aquí sobre todo grande la necesidad de pensar una función de la enseñanza de una perspectiva diferente que tenga en cuenta valores y enfoques de una pluralidad metodológica y no repita modelos coloniales utilitarios y explotadores carentes de sensibilidad cultural que perpetúen discursos y sobre todo y sobre todo en nuestros países del sur global quiero cerrar con esta esta imagen el fresco de Diego Rivera llamado el hombre en la encrucijada no voy a centrarme mucho en ello es una obra muy interesante porque da cuenta precisamente de esa complejidad de todo con la frase de Niles Eldridge que nos dice que hagamos lo que hagamos con el significado de la ciencia y la tecnología en el mundo moderno y pensemos lo que pensemos del papel que desempeña la ciencia en el enfrentamiento entre posturas filosóficas movimientos sociales y religiones hay algo que es innegable somos parte de la tierra y estamos relacionados con todos y cada uno de los seres vivos del planeta sabemos que eso es verdad y no deberíamos olvidarlo muchas gracias y para mí es un placer y un honor estar con ustedes acá bueno muchas gracias Jairo muchos elementos allí también el tema de la desinformación como juega un papel relevante también dentro de los vamos a sentar por acá para que podamos conversar el tema de la desinformación las superioridades epistemológicas que concepto tan interesante esas superioridades que creo que se articulan muy bien con lo que tú señalabas hace un rato Gabriel y es el tema de se nos olvida esa disposición a aprender a seguir aprendiendo y a veces nos afincamos en una serie de elementos que nos bloquean y finalmente ese elemento de esos desafíos epistémicos para la producción de conocimiento ese reconocimiento y allí y escuchando a Paola a Gabriel y a Jairo me surgen algunas inquietudes alrededor precisamente de lo que es el programa formar maestros y maestras maestros investigadores de nuevas epistemes maestros investigadores conectados con sus territorios maestros investigadores que se posibiliten digamos esos caminos también de visibilidad frente a un mundo académico que hoy por hoy también en Colombia sigue siendo muy cerrado sigue siendo bien estrecho y retomando eso que nos señalaba Gabriel sobre la palabra ruralicemos el humano y piensa uno precisamente que una licenciatura como esta pensada para todo el territorio colombiano y estoy hablando de más allá de Bogotá más allá de los accesos culturales de los capitales sociales a los cuales puedan tener acceso pues se me dejó una pregunta y es precisamente cómo o sea cuál puede ser el rol precisamente ese maestro y esa maestra en territorio al momento de abordar estos temas como la naturaleza del ambiente en ese marco esa discusión de cómo investigar cómo generar esas fracturas epistemológicas de cómo ruralizar cómo humanizar ruralizar lo humano ¿no? un poco lo que señalaban ¿cómo ven ustedes precisamente ese papel? o sea cómo el maestro y la maestra puede abordar estos temas el ambiente la naturaleza en esos procesos de formación no sé quien quiera de pronto apuntarle Gabriel ¿te animas? Bueno el cómo la gente del territorio desde mi experiencia a veces uno llega con la intención de compartir la opinión de uno y creo que nos falta un poco más de humildad en respetar ciertos conocimientos no tan académicos de la gente que tiene un conocimiento a pulso experiencial le dicen de una forma más académica pero es a pulso a sudor ¿listo? hay una otra frase bonita que que dice el mejor abono del mundo es la sombra del agricultor ¿qué quiere decir eso? que es realmente el conocimiento está en el en el hacer todos los días todos los días entonces eso hace que los maestros de una u otra forma al de pronto al inicio no son tan buenos pero a medida de que usted va siendo maestro durante varios tiempos o durante varios años pues va puliendo sus características para poder generar esa incentivar a los pelados o a las personas que quieran aprender lo que se está aprendiendo las tres palabras que usted nombra que es naturaleza vía y ambiente para muchos podría ser lo mismo yo las trato también de separar un poco en lo que la naturaleza es algo que todos sabemos que es que es los ríos los árboles los animales el ecosistema la vida que fluye no tan cercana a los humanos que parecemos que nos salimos un poco de esa línea y que es el ambiente el ambiente es realmente lo que con lo que yo vivo o sea en el lugar esto la ciudad un cultivo es lo con lo que yo me relaciono directamente y la vida pues realmente pues es algo un poco más más complicado de definir pero que de una u otra forma pues está relacionado a lo que a lo que traté de hacer la diferencia entre naturaleza y ambiente entonces para ya cerrar y tratar de no enredarme en esta pregunta ¿cómo hacer que los maestros enseñen eso y que de una u otra forma esto sea inspirador para que la gente aprenda? yo manejo una estrategia muy interesante y es generar sorpresa la sorpresa genera admiración y cuando uno logra generar admiración logra transmitir la información de una forma adecuada para que el otro lado sea receptivo un amigo mío me decía yo soy el profesor de director técnico del equipo de fútbol y él me decía lo que diga yo esos pelados me hacen caso porque me admiran esto entonces si logramos hacer que realmente los maestros puedan sorprender creo que vamos a hacer que la información que queremos transmitir llegue ¿cómo sorprende? truco de magia un chiste carisma arte música entonces ¿cómo hacemos que esta ciencia natural o esta educación ambiental sea más creativa a la hora de sorprender? espero haya respondido en algo a la pregunta que su mujer se me hizo adelante Paola bueno pues pensando un poco en el programa la apuesta que hace respecto a la pregunta tiene que ver también con una con muchos interrogantes alrededor de lo que somos como maestros y creo que para responder esa pregunta yo me paro en la pedagogía porque precisamente aquí nunca dije profesor dije maestro y bueno puede ser un juego de palabras profesor educador maestro el que ustedes quieran sin embargo cuando hablamos de maestro estamos diciendo que precisamente no es una persona que repite información para eso están los libros están ahora todas las redes todas las formas de en las que estábamos hablando hace un rato la información ahora circula velozmente y llega no es un informador tampoco es el científico para el caso de esta licenciatura no es el biólogo ni el físico ni el químico y bueno y todos los profesionales que podrían estar como en en el área de ciencias naturales tampoco es un coach tampoco es un promotor ni un tallerista y por qué estoy diciendo todo esto porque precisamente para para poder pensar esto es pensar que aprender la comunidad de aprendizaje tiene que ver con que precisamente tengo que romper una cantidad de paradigmas que traigo y para el caso digamos de la licenciatura primero que es ser maestro y si me quedo que ser maestro y repetir una información pues ya hay de plano la posibilidad de diálogo que estamos planteando pues no es porque pues voy a repetir la información y seguramente voy a repetir las prácticas de mi historia educativa por eso en el primer semestre hay un hay un taller de maestro que han venido construyendo desde la escuela que tiene que ver precisamente con romper esa idea entonces yo diría tiene que ver uno con romper esa idea de qué hacemos los maestros otro entender que son las ciencias naturales y la educación ambiental las ciencias naturales no solamente es el discurso de la biología la física y la química muy bien lo dijo Jairo si uno se va a esa historia de lo que han sido esos saberes de hecho esos saberes llegan a un momento en que se estabilizan pero han habido unos sujetos que si son recurrentes por ejemplo de la vida todo el tiempo se ha hablado y antes de que existiera la biología que existiera el naturalismo ya se hablaba de la vida y quienes hablaban de la vida pues muchos y por ejemplo no sé para hablar de un caso específico de la biología la célula no existía como concepto hablábamos de la celda la celda algo donde se guardaba información y ese era un concepto que en un momento era la clave para entender todo el fenómeno de la vida de un momento a otro y digo de un momento a otro me refiero a las múltiples relaciones de muchas cosas que suceden que creo que también es el otro desafío de los maestros distinto a los demás profesionales nosotros debemos estar en capacidad de poner muchas cosas en relación y en esa medida no sirve solamente al saber o sea yo no puedo ser profesora solamente porque sé biología creo que Jairo lo muestra muy bien con el arte para poder ser maestros nosotros tenemos que leer poesía tenemos que y cuando digo leer poesía es en ese sentido de leerla de otro modo de conocer pintura de conocer muchas cosas porque es que a través de ese arte uno también lee lo que le ha pasado a la vida al ambiente y a la naturaleza en la historia y ve cómo se sigue construyendo y cómo incluso las comunidades construyen a partir de eso que crean formas de entender esas relaciones en esa medida pues el desafío del maestro es muy grande porque aparte de que sí debe saber biología física química y muchas cosas de las ciencias debe también estar en esa capacidad de diálogo con el otro precisamente para no caer en lo que en lo que Jairo dice que todos quedamos ahí como profesores y creo que en las primeras experiencias lo más chévere es pararte al frente y mostrar que uno sabe y que los niños lo miran no, no, así incluso pasa mucho en las ciencias naturales profe y esto qué es no, esto es un escarabade entonces sí, los niños se sorprenden en el vocabulario pero eso es una alimentación del ego y ahí va otra cosa que me parece muy importante del ser maestro y de la subjetividad y también esa subjetividad respecto a lo que soy desde lo estético lo ético y lo político y en esa medida pues esto tiene que ver decía Jairo Ararrata no se tienen los chinitos claro es que tiene que ver con una reflexión del país y de los otros y si yo no estoy clara en que cuando yo me paro enfrente de quien sea ya sea para exponer un saber o para dialogar estoy haciendo una afectación política y entender la afectación como relación no como una imposición como relación porque ese es el otro punto cuando yo enseño no solamente estoy mostrando algo lo estoy poniendo en diálogo sino también debo estar en disposición de que el otro me va a mostrar y creo que los que somos maestros sabemos que uno nunca deja de serlo porque todo el tiempo aprende si no está en esa disposición de aprender no puede enseñar porque es que aquí enseñar y creo que ese es el otro es linda importante para mí es que enseñar es transformar enseñar no es repetir enseñar no es reproducir enseñar es transformar y transformar es muy difícil muy difícil también por las digamos por nuestras circunstancias que tenemos como profesores ¿sí? entonces una clase con 40 niños con 40 jóvenes una hora y tengo que estos contenidos y estas cosas exige un ejercicio creativo por eso nosotros exponemos la necesidad de que haya una relación entre la práctica y la investigación porque consideramos que la investigación es la única manera en que un profe puede romper todos estos paradigmas porque la investigación a quien primero toca es a quien investiga que eso también eso trae como un lugar común no es que hacemos investigación para los demás no los investigadores pero no investigamos para nosotros para romper nuestras ideas y rompiendo nuestras ideas seguramente eso va a irradiar en otros entonces por eso hacemos en el programa hacemos el vínculo investigación práctica porque es a través de esa investigación de esa realidad estoy de acuerdo con Jairo esa noción de realidad es un obstáculo es la investigación la única manera de romper esa noción tan estática de realidad que tenemos como sujetos que nos vamos constituyendo como maestros y que en esa medida podemos con los otros dialogar y hay que hablar lo que tú decías Gabriel de hacernos más rural yo pienso que no es de hacernos ni más rural ni más nada de hecho yo voy muy en contra de los estereotipos porque creo que los estereotipos lo que hacen es validar esas realidades y no nos permiten esos diálogos si yo ya entro diciendo es que yo soy X cosa pues ya con eso ya no hay posibilidad que uno se mueva de ahí y la idea es movernos de hecho sobre la ruralidad habría mucho que discutir incluso sobre lo que es la ciudad sobre qué es el ambiente por ejemplo yo creería ya nosotros no caemos en decir que el ambiente es el clima no más el ambiente tiene que ver con una serie de relaciones donde se pone en discusión precisamente los objetos y los sujetos y mucho de lo que nosotros consideramos objetos pueden ser entendidos como sujetos y ahí ya la relación es otra entonces yo creo que lo que sí veo como potente y me parece muy clave de lo que dices Gabriel es que con las comunidades hay mucho saber mucho saber que enriquece las ciencias naturales y la educación ambiental y también entender que la enseñanza las ciencias naturales y la educación ambiental no es la biología la física la química porque si caemos en eso entonces estamos desconociendo precisamente esa construcción de saber precisamente porque caemos otra vez en las tensiones que explicaba Jairo de las disciplinas entonces la disciplina tiene una supremacía entonces todos los demás saberes no importan no creo que el maestro es otra cosa con la que debe romper aunque creo que muchos en nuestra formación lo que caemos precisamente es en saber muchas cosas para poderlas replicar y ese ejercicio de transformación solamente nos llega investigando por eso la licenciatura desde el principio lo plantea e investigar no es fácil tampoco porque casi siempre hay un lugar común de la investigación relacionado con que investigar es conseguir una información hacer una sistematización una lectura y lo que yo propongo como investigador sí pero y las comunidades que o sea eso que yo propongo como se puso en tensión o sea es volver a caer que como investigador yo tengo la verdad y yo soy el que está investigando los años allá como si fueran mirándolos como si fuera un campo el objeto del microscopio allá estoy viendo ese campo y ya estoy hablando de ellos aquí por eso también hablamos de comunidad aprendizaje la investigación entendida como una construcción con los otros y los otros como claves así no sean profesores son las madres los abuelos los ancestros los niños el agua el pez el calor el frío precisamente todos como lugares de problematización que nos permite precisamente hacer esos diálogos inter-epistémicos bueno yo quisiera partir de un punto y es dos lo que mencionas primero el rol cierto cuál es el rol de nuestros futuros licenciados y licenciadas en la naturaleza y educación ambiental en el territorio y luego el concepto de ambiente que me parece bastante interesante yo consideraría y pondría aquí un bolt negrita en una palabra y es el docente licenciado en biología el investigador el maestro que esté en los territorios debe ser un dealer y no me malinterpreten ni me malentiendan la palabra dealer en Colombia tiene una connotación bastante negativa dealer lo traducimos como negociador en una propuesta que hacemos en 2020 decimos que el profesor de ciencias se convierte en un negociador de significados de significados entre qué entre dos sistemas de conocimiento y eso le llamamos conocimientos académicos escolares y los conocimientos locales de las comunidades llamémoslo conocimientos indígenas conocimientos locales campesinos conocimientos locales negros conocimientos de diferentes tenemos diferentes connotaciones que darle por cierto el término conocimiento tradicional se ha venido rebatiendo mucho dentro del campo de la filosofía de la etnobiología porque implica una superioridad epistémica ya decirle tradicional eso es tradicional esto es ciencia cierto no démosle el nombre que es conocimientos indígenas conocimientos campesinos conocimientos negros conocimientos x quién es el que está en la comunidad y quién es el que representa la ciencia dentro del salón de clase el profesor o sea el profesor es el que es capaz de moverse en esos dos mundos en el sistema de conocimiento académico escolar lo que llamaríamos ciencia escolar en términos de la profesora izquierdo y esos sistemas de conocimientos con la comunidad con la que trabaja ese es el rol creo yo que el rol es ese un rol de negociador de significados porque si yo soy sensible a esa diversidad cultural reconozco que hay otras formas de producir conocimiento puedo hacer que ese conocimiento dialogue con ese que yo tengo llamado ciencia occidental moderna y todo va a dialogar no aquí ven una cuestión importante no todos los conocimientos convergen en algún momento o dialogan o son sumamente convergentes no hay cosas que no van a converger hay disparidades entre los sistemas de conocimiento y el profesor por eso también debe reconocer que hay una serie de compromisos que son compromisos ontológicos es decir esa realidad esa forma de ver el mundo por parte de la comunidad con la que trabaja es sumamente importante porque yo tengo que entender también que la persona puede que no piense en términos de ciencia occidental moderna pero haga explicaciones que pueden dar resultado para solucionar un problema cotidiano de mi comunidad entonces lo importante no es decirle al estudiante deje de pensar eso y empieza a pensar en ciencias porque esto le va a solucionar si no miremos que estos dos sistemas de conocimiento dialogan y encontramos una solución en común y para ello considero que ese rol va mucho más enfatizado cuando este licenciado esta licenciada en ciencias naturales y educación ambiental que atiende el territorio también es capaz de entender que existen diferentes maneras de representar esas tres palabras esas tres categorías que son tan importantes que es vida naturaleza y ambiente y por ejemplo voy a centrarme en este último que es el ambiente ¿por qué? porque yo siempre les he dicho cuando hablo con profesores cuando hablo con investigadores les digo a las personas no existe persona más más insistente y recalcitrante que el profesor de ciencias diciéndole a los niños cuidemos el ambiente cuidemos el ambiente cuida el ambiente y yo siempre he hecho la pregunta ¿cuál? ¿cuál ambiente? ¿hay un solo ambiente? y aquí viene una cuestión importante que nos lleva a llamar la atención que es la percepción ambiental por cierto es una línea de investigación bastante fuerte porque definitivamente el ambiente no es el mismo para un niño en el Kimi Pernilla en Bosa que para un niño en el Rochester allá en la 200 y pico el ambiente totalmente diferente hay una lectura totalmente clara y diferente del ambiente el ambiente para un niño en un colegio en Bogotá no es el mismo para un niño en Caparrapí el ambiente no es el mismo y nosotros decimos que el ambiente un ambiente no el ambiente difiere bastante por eso este profesor esta maestra este maestro este profesional debe ser sensible a esas realidades aquí es cuando hablamos de esas lecturas ontológicas esas formas en las que las personas entienden el mundo para poder dialogar con ellas y ahí construir propuestas que sean sensibles a esas realidades muchas veces nosotros enseñamos una ciencia que no tiene nada que ver con nuestros estudiantes si yo siempre hago esta crítica y les digo ustedes realmente creen a mis estudiantes que son futuros licenciados en biología y también en ciencias naturales y educación ambiental y los de la maestría también les digo que ya son profes en ejercicio en colegios les digo usted realmente cree que un niño de 10 años se levanta motivadísimo a las 5 y media de la mañana para sentarse a escucharlo a las 6 y media usted hablar de la célula le fascina le hierve la sangre no eso es un tema cansoncísimo cierto es un tema dificilísimo y aquí viene una pregunta ¿no? ¿y cuál es el objetivo de ello? al final del curso el niño va a decir que la mitocondria es un organelo celular encargado de hacer el proceso de producción de energía por medio de una reacción llamada fosforilación oxidativa donde se produce una serie de iones que para producir el NADPH para producción de ATP ¿sí? súper y qué hasta ya no llegan ¿cierto? y ese es el objetivo de enseñar ciencias viene de una cuestión sobre todo aquí relativa a lo que mencionaba la profesora Paola ¿esa información les va a servir para algo en algún momento? puede que sí pero ¿es el objetivo precisamente el hecho de hablar desde la información o es el profesor en este caso el maestro investigador con un rol sensible con un perfil culturalmente sensible que reconoce que hay otras formas de conocimiento tener la posibilidad de construir empecemos desde ahí construir propuestas curriculares que sean sensibles a esos territorios que sean sensibles a esas comunidades y que den cuenta de aspectos que son claves para ellos quiero partir por ejemplo de una experiencia voy a ser muy cortico con esto mi investigación fue larga en Brasil con una comunidad agrícola en el interior del estado de Bahía con una comunidad agrícola negra el estado de Bahía en Brasil es el estado más negro fuera de África y la capital de Bahía que es la ciudad de Salvador es la ciudad más negra fuera de África yo les dejo ese dato chiquitico años fueron cinco años trabajando con una comunidad agrícola en una investigación de tipo transdisciplinar con dos municipios dos escuelas cinco profesoras de ciencias en ejercicio 180 estudiantes y toda la comunidad agrícola alrededor o sea se fue uno a vivir allá con la comunidad la investigación era ir con las profesoras a visitar a los campesinos junto con sus hijos y con todos los estudiantes a escucharlos hablar de qué hacían en su día a día o sea metidos una mañana completa en un sembradío de yuca chupando 42 grados cierto y hablando escuchándolos sobre insectos sobre plantas luego nos sentábamos con las profes y planteábamos la siguiente semana de clases en ecología en biología en ciencias qué vamos a abordar y desde dónde y hubo una experiencia muy interesante y aquí donde hablamos lo de la reflexión y la metareflexión es decir la reflexión sobre lo que uno reflexiona un día estábamos con una profe y la profe me acuerdo mucho pasa un estudiante que ya era egresado del colegio rural donde estábamos y le pregunta cómo qué están haciendo qué tan raro cierto usted aquí con este blanquito aquí con toda esta gente y tomando fotos y grabando y viendo viendo sembrar yuca le explicamos no es un proyecto en el que estamos haciendo que sus conocimientos vengan a la escuela para poder producir un currículo que sea sensible intercultural desde la enseñanza a las ciencias con una perspectiva un enfoque social y el niño responde el joven responde lo siguiente dice ah si hubiera sido así cuando yo estudié pues me había encantado venir al colegio la profe en ese momento hizo como un choque y se sentó en la silla me recuerdo te recuerdo tanto eso que se quedó callada chocada me dijo Jairo llevo 20 años en este colegio y siento que no he hecho nada pero entonces esto es interesante no solo por el hecho de la práctica misma sino por ser reflexivos también sobre esa práctica para mí fue un punto interesantísimo le decía profe no al contrario siéntase siéntase feliz de ver que estos quiebres le dan a uno para ver otras perspectivas otras formas de hacer las cosas y sobre todo eso le da la perspectiva de tener un protagonismo diferente y un papel diferente dentro de los territorios y el trabajo con las comunidades que eso es precisamente al punto al que vamos a apuntar cuando formamos estos licenciados y licenciadas en ciencias naturales y educación ambiental gracias Jairo yo recojo varias cosas de lo que ustedes señalan y para llevarlas sobre todo a los retos que implica formar un maestro una maestra una licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental un tema que que tiene tensiones muchas tensiones ¿no? que tiene muchos elementos por descubrir desde el mero hecho precisamente de cuestionar esas epistemes ¿no? de dónde provienen cómo se han configurado dentro del currículo escolar colombiano cómo se ha configurado en la formación de maestros y maestras en otros espacios y cómo terminan a veces riñendo precisamente la formación con los territorios con ese saber con esos conocimientos que hay allí y encuentro varios retos que pasan por el ejercicio de reconocimiento de esos saberes ¿cierto? por las didácticas muchas veces que se implementan allí Gabriel hablaba precisamente de un elemento y es la motivación ¿no? cómo yo afronto un tema y Jairo lo señalaba ahorita levantarse uno a las cinco de la mañana para llegar a clase a escuchar una serie de conceptos que no me conectan que no me llegan ni nada mientras la vida pasa ¿no? pero también el tema de quién es el maestro quién es la maestra cuál es ese ser político ¿no? o sea esa comprensión de la trascendencia pero qué implica ser maestro y ser maestra que yo creo que es una tensión que hoy por hoy vivimos particularmente frente a tanta desinformación tantos flujos tantas componentes digamos que atraviesan nuestra cotidianidad que a veces terminan desplazando la importancia del mero hecho de formarse muchas veces de aprender ¿no? pero en el caso del maestro resulta mucho más agudo no solamente por entender y comprender cuál es mi posicionamiento y el efecto que hace ello ¿cierto? sino también por las necesidades y esas asimetrías que existen en el territorio que también obligan a las personas también a situarse digamos en otros puntos ¿y cómo precisamente todo eso se revierte en que definitivamente debe haber una reflexión sobre los tiempos espacios y sobre el currículo mismo sobre la forma como está configurado el currículo mismo llevaría uno inclusive a pensar es ¿por qué se llama licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental? ¿no? al final uno dice caramba ¿qué pasa? la respuesta está clara ¿no? y es porque hay otras dimensiones de lo político también que definen cómo se deben llamar las cosas y eso da un direccionamiento y eso es una reflexión y es un reto pero viene viene el currículo y viene la transposición didáctica y viene una serie de otros espacios y herramientas que nos posibilitarían o nos posibilitan precisamente controvertir o trabajar alrededor de estos elementos y veo eso como unos retos que están allí en la formación de maestros y maestras en licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental un reto supremamente complejo y un reto que podría espantar a algunos pero yo quisiera preguntarles desde su experiencia desde esas lecturas que tienen ustedes qué otros retos ustedes consideran aparecen allí pero también qué otros elementos de posibilidad también se tienen porque no todos son retos hay cosas también que están pasando y que pueden convertirse precisamente en detonantes en el mejor sentido de la palabra para que esto promueva otras formas entre esas y vuelvo al inicio esas rupturas paradigmáticas no sé Paula si quieres cuando formulas la pregunta estaba pensando porque se llama licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental cuando uno va a las instituciones educativas existe el área de ciencias naturales y educación ambiental pero que enseñan biología física y química de hecho los profes se distribuyen y entonces tú coges las obras de biología las de química las de física bueno pues si uno es licenciado en cualquiera de las tres optará por alguna y ya pero el tema ahora es que estas licenciaturas primero precisamente por la política educativa van en van en están desapareciendo de hecho yo me atrevería a decir que la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental acabó con la licenciatura en biología en este momento solamente existen dos programas de licenciatura en biología en el país que es el de la universidad distrital y el de la universidad pedagógica y el de la universidad distrital está también por desaparecer y en la pedagógica podría pasar eventualmente también y entonces la pregunta es que que también nosotros no la hacemos y es bueno que que diferencia la licenciatura en biología de la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental y creo que yo empecé por ahí en la presentación y es que si son objetos epistemológicos diferentes si yo me paro en la licenciatura en la licenciatura en biología el objeto es uno que está controvertido y todo y está en relación además con los otros es decir con el ambiente y la naturaleza pero si me paro digamos en solo él pues pues no digamos que tiene todos unos vínculos unas relaciones pero se queda un poco corto y entonces ahí empieza lo que es un poco contradictorio con esto del área de ciencias naturales y educación ambiental las instituciones educativas claro nos dividimos tú coge la biología la química la física pero ¿qué pasa? como están desapareciendo estas licenciaturas ¿qué sucede? están llegando los profes licenciados en ciencias naturales y educación ambiental y entonces ¿cómo nos dividimos? ya no está tan fácil porque pues ya no tengo el título que me dice yo sé biología o yo sé física o yo sé química sino se supone que yo conozco un objeto interdisciplinar que está en las ciencias naturales sin embargo cuando estábamos preparando el programa revisábamos todos los programas de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental que existen en el país tanto los presenciales que son bastantes como los virtuales que son muy poquitos y todos ellos excepto uno sus planes su diseño curricular decía biología física y química así biología 1 biología 2 física, química digamos lo distinto relacionado por ejemplo con la educación ambiental tenía que ver de pronto con cosas como el emprenderismo a propósito de lo que tú dices como la política educativa también digamos que tiene una influencia muy importante en lo que se se supone se debe formar encontrábamos también cosas relacionadas con la industria por ejemplo a nivel latinoamericano las licenciaturas en ciencias naturales y educación ambiental están más referidas al campo de la salud por ejemplo entonces cuando hacíamos esa mirada pues discutíamos bueno pero si la ciencia natural es la biología la física la química pues entonces que sigan existiendo esas licenciaturas porque entonces una licenciatura dividida en disciplinas pues entonces resulta siendo una mediocridad respecto a una licenciatura en biología o en química que se dedica cinco años a formar en ah bueno pero es que nosotros no queremos formar ni un biólogo ni un físico ni un químico nosotros estamos formando un profesor un maestro que está pensando en cómo aportan las ciencias naturales que no son sólo la física la química y la biología porque también ese es el otro lugar común pensar que son esas tres pues que las ciencias naturales muestran toda una historia alrededor de lo que ha sido el concepto naturaleza pero también el concepto vida y ambiente por eso es que se han reunido allí en esa medida cuando uno revisa la epistemología de esas palabras se da cuenta que no son estáticas y que por ejemplo en algún momento se pensó que la vida era una máquina partecitas y que además la física lo que hacía era explicar cómo funcionaba esa máquina pero en este momento la vida no es una máquina de hecho la vida en este momento ni siquiera es la célula en este momento la vida es todo lo que aprende y el concepto aprendizaje no viene el concepto aprendizaje nace en la biología que además es raro porque casi siempre lo ubican en la psicología en parte pues en mi tesis doctoral yo trabajé el concepto aprendizaje precisamente por eso porque revisándolo naces en la biología no en la psicología y todo lo que o sea la vida es todo lo que tiene la capacidad de aprender y entonces miren lo que pasa en este momento entonces que estaría vivo las máquinas de aprender también están vivas desde esa teoría sí entonces la CIA están vivas claro porque aprender es la capacidad de producir relaciones y en esa medida miren que ya ese concepto vida que de pronto desde una disciplina se enseña muy estático como muy quieto decir la vida es la célula que es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo que yo sé que ustedes lo vieron cuando fueron formados en los colegios así aparecen los libros y de hecho los profes lo ponen aún más repetir y que la estructura y que la función bueno en fin en este momento que haría un profe de ciencias naturales controvertir la vida o sea no puede caer en decir la vida es la célula y menos ante una realidad donde vemos por ejemplo nuestros niños no importa y si de qué regiones están permeados por unas realidades muy distintas y que se mueven no son estáticas no son quietas y eso es lo que nos está mostrando las ciencias naturales y la educación ambiental que la vida por ejemplo lo dije con la vida pero lo podemos mostrar igual tanto con el ambiente como con la naturaleza por ejemplo el concepto naturaleza el concepto naturaleza sí siempre también apareció no sé si se acuerdan cuando aprendíamos por allá el reino mineral el reino animal y el reino vegetal los tres reinos por allá esos de 1900 sin embargo nosotros en los 80 nos formábamos así y en los 90 incluso en los 2000 después hablamos de cinco reinos y ahorita ya no son cinco reinos y ahí también hay unas disputas dentro de la biología de hecho la biología discute mucho que es un organismo y bueno una serie de cosas pero a lo que voy con esta este movimiento de los saberes es que precisamente si el aprendizaje es una es la capacidad de producir relaciones en este sentido lo que haríamos los maestros de ciencias naturales y educación ambiental y digo los maestros porque aunque yo soy licenciada en biología yo ya no enseño biología hace mucho tiempo porque es que la biología no me alcanza o sea el saber de la biología no es suficiente para explicar la realidad y eso es lo que quiero es el desafío pero es el tiempo tú decías ¿qué es lo que ya tenemos? sí lo tenemos cuando uno quiere explicar un fenómeno pero cualquiera siempre están objetos que han sido estudiados por las demás ciencias naturales y entonces ahí es cuando uno como profe dice me toca ponerme a estudiar porque yo entendía desde la biología la energía de una forma pero es que la física me la propone con otra mirada pero la química me la señala acá pero es que este fenómeno no lo puedo explicar solo desde aquí y los niños además tienen sobre todo los niños lo vamos perdiendo a medida que vamos creciendo pero tienen una capacidad de preguntar que uno como profe de ciencias naturales siempre se queda así como ¿qué es una nube, profe? ¿qué es una nube? un gas ¿sí? diría alguien no, pues es que una nube es mucho más que eso y de hecho la nube nos muestra unas relaciones de un ambiente y decía Jair es que hay muchas formas de ver el ambiente claro yo puedo ver puedo ver el ambiente antes hablábamos ambiente químico ambiente físico de hecho así aparecen los estándares el ambiente físico el ambiente químico y me falta uno y el ambiente biológico creo pero de hecho ahí ya la biología como está desapareciendo ya no aparece ambiente biológico sino dice la vida creo que dicen los estándares de ciencias naturales pero entonces a lo que voy es que lo interesante de las ciencias naturales es que casi todos los fenómenos se explican interdisciplinariamente para poderlos explicar pero ¿para quién es el reto? para el profe toca estudiar mucho lo que aprendemos en las licenciaturas no es suficiente pero es que ninguna profesión sería suficiente para su campo de saber y entonces ahí va el otro reto del maestro por eso decimos es que el maestro es un investigador es que es una persona que le debe encantar leer que le debe encantar buscar que es creativo y para ser creativo uno tiene que llenarse de cosas pero si solo me quedo con repetir X libro el libro de texto del maestro pues no es al tiempo lo que tú dices es el reto pero está ahí y entonces los territorios nos evocan una cantidad de cosas por ejemplo nosotros hemos hecho muchas prácticas en Leticia tan lindo que es ver como las comunidades explican todo el movimiento de un grupo de peces en el río y uno diría no pues ellos saben más biología que nosotros claro y uno como profesor de biología se queda como yo aquí ¿qué voy a decir? ellos saben más incluso de toda la de toda la historia de vida de la vida de esos peces de esa comunidad le ponen nombres sin embargo ¿qué es lo que uno hace? más que una mediación diría yo Jairo además de hacer una mediación uno genera condiciones para que ellos sigan recreando eso que saben y que además no lo pierdan que no lo pierdan porque precisamente en eso es que incluso las ciencias naturales y el saber de la vida bebe si ellos no existen el saber de la biología se perdería porque pues lo que hacen los biólogos que es en este momento es muy poco por eso ya ni siquiera la biología existe por ejemplo ¿qué está pasando con la física? lo mismo son licenciaturas que cada vez o sea uno ve el número de inscripción los chicos no quieren estudiar física ni tampoco química porque es aburrida porque no la entienden porque es pensamiento abstracto decimos nosotros pero quizás no es por ahí lo que pasa es que los profesores no hemos logrado decía Gerardo una palabra que me parece muy importante y entonces yo la relaciono con con otra vez aprender que desconectar es la capacidad de armar relación como yo relaciono esos saberes con esa vida de esas personas pero no entendiéndolo como ay yo ahora les voy a mostrar que esto es importante para su vida no más bien como esa vida sigue recreando ese saber para mostrarnos que ese saber sigue siendo relevante pero no en el discurso de la pertinencia que plantea la política porque pues desde la pertinencia todo eso sería carreta y más bien armemos hartas empresas ¿sí? porque eso es lo que se quiere de hecho en ciencias naturales pasa mucho ay enseñen a los niños a hacer yogur enseñen a los niños a hacer crema enseñen a los niños a hacer jabón enseñen a los niños a hacer empresa ¿sí? y entonces uno como profe de ciencias naturales dice bueno entonces este año ¿qué voy a hacer de empresa con los niños? sí pero también es una que ahí vuelve la pregunta a propósito de nuestra propuesta ¿qué vida es la que le estoy fomentando al niño con la noción de la empresa? y no porque esté mal o esté bien ¿sí? pero ¿cuáles son las reflexiones que yo le suscito? y que me suscito a mí mismo también con eso por eso digo que esa es la comunidad de aprendizaje entonces creo que son muchos retos pero tenemos muchas posibilidades y creo que la posibilidad más importante que tenemos como profes de ciencias naturales y educación ambiental es la capacidad de crear y eso solamente nos lo da la investigación pero estoy de acuerdo con Gabriel una investigación que es con los demás y como decía Jairo sobre la propia práctica que es un poco difícil pero yo creo que se logra se logra se logra con tiempo y creo que ustedes todos aquí lo hemos vivido si lo logramos al principio de los primeros años uno no sabe no entiende como que no ve cuál es la pertinencia pero creo que va dándose cuenta y como lo dijiste en esa experiencia que nos cuentas pues uno se devuelve hace 20 años uy terrible yo digo yo era una muy mala profesora de biología porque lo que estaba haciendo era reproducir una cantidad de cosas y me sentía en mi lugar de confort repitiendo todos esos conceptos que además me obligaron a aprender y que yo pensaba que eso me hacía saber sobre la vida en este momento yo digo no yo debía haberle ser enseñado esto esto debía haber hecho esta práctica y uno se devuelve y dice sí terrible pero la ventaja es que ya no soy la misma y eso es lo que eso es lo potente ¿sí? y creo que eso es lo importante y lo que queremos con los estudiantes de la licenciatura a través de la relación práctica-investigación con su territorio es que ellos sean otras personas que sean que sean unos sujetos dentro de esos territorios capaces de generar en los otros condiciones también para que se cuestionen no para que les digan qué pensar ni cómo pensar pero sí dar condición para que se interroguen al menos sobre lo que tienen vale bueno listo vamos en el otro orden a ver cuando hablamos de o mencionas los desafíos a mí me gusta hablar desde la perspectiva de que el desafío al tiempo es una oportunidad siempre lo he visto hasta cuando cuando era estudiante de licenciatura y cuando aprende uno a Gagliardi y aprende uno a todos estos queridos autores que nos hablan de obstáculos epistemológicos y demás yo decía pero un obstáculo a veces tendemos a verlo desde la perspectiva negativa ¿por qué no verlo desde la perspectiva positiva? un obstáculo a la vez es un desafío pero al tiempo es una oportunidad para son muchos solo voy a relatar algunos que me vienen a la cabeza en el momento que haces la pregunta y con base en lo que estamos dialogando y los quisiera poner en dos dimensiones la primera en una dimensión más estructural curricular y la segunda en una dimensión más personal profesional voy a partir por esa primera que es la estructural curricular y el primer desafío lo menciona precisamente Paola es los benditos derechos básicos de aprendizaje o estándares curriculares esa vaina está mandada a recoger hace rato y rato digo hace ratísimo y a mí me sorprende por ejemplo cuando yo le menciono a mis estudiantes en la universidad y les digo ¿ustedes sabían que eso no es obligatorio? no, pero ¿cómo así? a todos nos hacen yo les digo sí, eso es una brújula temática pero no hay una ley y por cierto es para los que no sabían no hay una ley que obligue a un profesor a seguir al pie de la letra los estándares curriculares ¿sabían eso? entonces decían no pues ahí les dejo el dato usted no está obligado a seguir los profes pero entonces si viene a aparecer una cuestión que es una brújula temática ¿cierto? usted no puede llegar a cierto tema sin abortar primero a otro eso aplica para todas las áreas ¿cierto? pasamos todos por esas áreas pero a mí me llama la atención y aquí llamo precisamente un trabajo de un gran colega amigo personal y colega con quien hice mi maestría doctorado en Brasil él es brasileño su nombre es Ítalo Carvalho su trabajo de pregrado y luego de maestría se centró en analizar libros de texto o sea libros usados en los en los colegios y mirar cuántos conceptos ojo conceptos ¿sí? célula metabolismo energía es conceptos ¿cuántos conceptos debe aprender un niño en edad escolar en tres años de biología que ven en Brasil igual que acá él llega a una suma y se los voy a poner de esta manera de seis mil cuatrocientos veinte conceptos en tres años o sea estamos hablando de una media de dos mil conceptos por año solo en biología o sea solo en ciencias sin contar sociales lenguaje matemáticas dice uno esto ya es chocante ¿sí? si continuamos con una perspectiva que priorice que yo digo esa educación conceptualizadora vamos a seguir replicando el problema de lo que habíamos mencionado que es la compartimentación del conocimiento y la jerarquización de las disciplinas este es uno de los principales desafíos yo creo que es el que el de el de centrarnos y posicionarnos como les digo estructural curricularmente en una manera de ver diferente la forma en que se enseña y se abordan las ciencias a nivel escolar definitivamente no podemos seguir hablando desde esa perspectiva levante la mano aquí quien encontraba relación cuando le daban clases de química física y biología o sea que decía el profe de física y el de química están hablando de lo mismo no decía no uno en química iba para una cosa en física iba para otra y el de biología pues ni hablemos porque biología no ve solo hasta noveno otra cosa que errónea de Colombia ahí ya viene un problema y es la compartimentación y el ejercicio de dividir el conocimiento como si no fuera lo mismo ¿cierto? de ahí viene precisamente una oportunidad y es el de lo mencionaba ayer en una reunión que teníamos el de las Big Ideas in Science que es una de las grandes ideas en ciencia que son esos grandes conceptos organizadores esos grandes conceptos que llaman otras que son interdisciplinares el concepto de energía lo mencionaba precisamente para la biología para la química para la física el concepto el concepto de campo el concepto de organización son cosas que si relacionamos mucho más podemos ver una relación mayor entre el que hacer ahora voy a la segunda dimensión entre el que hacer y la manera en la que lo hago y entonces esta segunda dimensión que es la personal profesional tiene que ver también con el aspecto de hasta donde nosotros estamos de verdad y yo eso les hago una es una pregunta que les hago siempre a mis estudiantes conscientes de la labor que vamos a desarrollar cuando estamos al frente de esos estudiantes de esos niños de esos jóvenes yo siempre les pregunto ¿usted de verdad quiere ser profesor? sí profe que sí al siguiente semestre ya se retiran pero entonces uno siempre ve eso ¿de verdad quiere ser usted profesor? o sea ¿es consciente de su labor y su papel? porque yo siempre lo he dicho o sea así como el médico el profesor también puede acabar vidas lo que pasa es que el médico se ve más a corto plazo y es más definitivo pero una mala praxis de un docente puede acabar vidas y esa responsabilidad a veces no somos conscientes de ella esto es uno de los grandes desafíos que tenemos que afrontar desde yo digo la formación no solo conceptual sino la formación emocional y la formación psicológica de nuestros docentes porque muchas veces nosotros no somos conscientes del gran impacto que tenemos con las personas con las que trabajamos llámese una escuela rural una escuela trabajando con comunidades si yo llego con la actitud del sobrado ¿cierto? del agrónomo de la nacional que le va a enseñar a sembrar papa a los que viene sembrando papa 500 años ¿cierto? si llego con esas actitudes si llego con actitudes de poco diálogo con actitudes impositivas voy a terminar haciendo grandes estragos en la comunidad educativa con la que trabaje y aquí me llama precisamente la atención un punto y es cuando hablamos de la formación de profesores les voy a contar una experiencia y eso les comentaba antes de comenzar este conversatorio hace poco estuve dando una conferencia en el lanzamiento de las olimpiadas STEM de este año de la secretaría allá en Maloca para profesores del distrito profesor de la secretaría de educación y salí impactado debo decirlo por la cantidad de profesionales no licenciados que pasaron el concurso y que ahora están ahí en los salones de clase de los diferentes colegios de Bogotá y se acercaron después de mi charla a decirme profe tan bacana su charla me aprendí un montón yo soy ingeniero X ingeniera Y soy agro soy ta 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 y yo les decía lo primero que les decía profes bienvenidos felicitaciones por estar ahora haciendo esto y por favor no se tire los chinitos por favor no lo haga haga una maestría en educación yo sé que eso es poco eso es poco decir hazte un curso en pedagogía y ahora eres profesor no pero sí profe sé consciente de lo que vas a hacer del papel en el que te encuentras y de la increíble influencia que vas a tener con las personas con las que trabajes porque no llegamos a ser conscientes de cuánto influimos nosotros en las personas y con las personas con las que trabajamos hasta el punto que yo siempre lo he dicho y abría la conferencia hace poco yo odiaba las matemáticas yo le decía a todo el mundo yo no sé cómo pasé de trigonometría en décimo y yo me salía del salón porque me hacía el enfermo cuando el profesor llegaba era ingeniero y creía que estaba formando ingenieros y así mismo nos está pasando en muchos aspectos del campo de la educación entonces yo creo que estas dos dimensiones aquí se ven mucho son esos desafíos pero posibilidades y esas posibilidades están todas miren tan importante que es empezar a trabajar con eso esa sensibilidad del profesor también emotiva debe ser muy importante nosotros somos capaces de hacer cambios de verdad desde el primer momento y es la manera en la que mostramos lo que nosotros hacemos si nosotros llegamos desde la perspectiva de imposición lo primero que vamos a lograr es un obstáculo y es ese obstáculo emocional ese chino que está allá atrás y que hace ya y acabamos de perder todo lo que hacíamos entonces yo creo que ahí viene un punto importante también para tomar en cuenta eso sobre la formación del investigador del maestro investigador tiene que haberse atravesado también por esa formación en lo personal profesional gracias Jairo Gabriel bueno viendo el tema de los retos y los desafíos estoy de acuerdo acá con lo que dice el profe la parte de curricular y toda esa parte académica es una línea pero realmente la parte de la docencia que lo cerró muy bien es más que la obligatoriedad es cómo yo inspiro este proceso de que realmente quieran aprender y nos tenemos que preguntar cuál es la finalidad de todo este proceso de educación ambiental y yo he podido de una u otra forma tener cierto estilo para poder inspirar en lo que con todos los con todos los pelados con toda la gente que yo logro compartir saberes pero si logro si he encontrado como como la forma de darse ejemplo entonces yo le digo a la gente es uno tiene que enseñar más o menos desde el ejemplo y más que todo en educación ambiental hay dos conceptos muy bonitos uno es la austeridad si la intención de la educación ambiental es salvar el mundo porque el mundo se está acabando y porque ya está todo todo el mundo dice que que hay guerras que hay hambre que hay contaminación que por eso empieza a coger fuerza todo este proceso de educación ambiental como hacemos para realmente disminuir esos impactos que hace el día a día de nosotros para intentar darle dar otro tiempo más largo al mundo o un tiempo un poco más prolongado de la raza humana y esa es un poco la finalidad de todo el proceso entonces creo que nosotros o los docentes que se formen tienen que ser austeros en muchas cosas la austeridad para un gran pensador latinoamericano decía que la austeridad es un concepto muy eurocentrista como lo que pasa con lo mismo de la sostenibilidad y la sustentabilidad que es como hay una riña que es interesante dar las peladas del sur pero Mojica es guerrillero y expresidente de Uruguay decía hay que manejar la sobriedad hay que ser consciente de que nosotros como humanos generamos un impacto al mundo y como hacemos que nosotros disminuyamos ese impacto al mundo una cosa es la malla curricular donde usted aprende seis mil conceptos y otra cosa es como yo hago que esos seis mil conceptos se reflejen en la acción de disminuir yo mi huella de carbón al mundo entonces esta sobriedad nosotros como los docentes que somos y que queremos formar pues debemos dar ejemplo entonces yo me hago la pela por intentar fortalecer estos procesos de inspirar desde la austeridad entonces yo les decía a los pelados ¿quién se bañó? y todos orgullosamente levantaban la mano y yo decía ¿se siente orgulloso bañarse hoy? ¿qué hizo ayer? no, nada ¿para qué se bañó? entonces cuestionémonos cuestionemos esas cosas y entonces llegaba una chica con todo respeto acá y me sacaba una botella no, es que un agua y yo compro un agua y entonces yo les echaba un cuento sobre Diógenes Diógenes es un filósofo interesante de Grecia de la austeridad y bueno un personaje no quiero hablar mucho de él pero él decía en su simpleza de la vida una vez cuenta un cuento y es que él estaba sentado con con una él manejaba un palito para caminar una bata como de senador con toda acabada y un vasito para tomar para que les dieran comida y una vez vio él una niña que llegó a la fuente y tomó agua con las manos y él miró y se sorprendió y dijo uy y botó el cuenco y dijo una niña acaba de superar mi simpleza en la vida y entonces yo les botaba ese cuento con la intención a los pelados de que fueran al baño y tomarán agua con las manos y yo les dije cuestionense cuánto les vale ustedes cuánto valen ustedes al mundo y si realmente quieren ayudar al mundo tienen que disminuir su huella de carbono entonces así yo trataba de manejar la intención de que ellos se hicieran un poco más austeros y más simples obviamente son temas complejos porque rompen la cultura que está establecida la cultura que está establecida es dichos es mejor que sobre pero que no falte y yo les digo ah ah es mejor siempre que falte un poquito pero que nunca sobre nada y empezar así que es generar esos cambios que están establecidos y que tocan empezar a romper y eso puede incomodar y eso puede ganarse unos problemas ¿listo? ah profe pero usted ¿por qué me critica mi reloj? y yo pero usted ¿para qué tiene reloj y tiene celular? y el celular da la hora ¿cuál es el sentido? entonces eso genera discusiones y esas discusiones a poco a poquito avanzan en que hayan acciones entonces algunos me felicitaban y decían oiga chévere profe otros decían no 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 esto no esto no es no no me gusta yo prefiero mi higiene y mi salud y yo decía eso también son temas para cuestionar desde la educación ambiental tenemos que romper ciertos patrones de higiene y salud que nos han establecido desde el mundo desarrollado entonces en toda esa línea como medida alternativa yo le digo un poco hiposa vamos a hacer un poco el tema un poco más humilde sencillo austero sobrio empezó a aparecer un concepto que se empezó a meter a mí por ahí que es un concepto también un poco occidental y es la eco modernidad y entonces es como todo este proceso moderno de la investigación científica de todo este proceso tecnológico va a llegar al punto en que esta modernidad va a hacer que el mundo sea más sostenible que ser austero y entonces yo decía uy esto si me la pone más para arriba porque yo soy un poco más neardental yo digo hay que ser más simple en las cosas hay que ser más eficiente pero después alguien me dice no qué pena pero yo soy más eficiente porque tengo un reloj y hago charlas virtuales y no tengo que transportarme por un lugar y yo ah no yo sí me transporto pero me transporto en bicicleta pero cuánto le valió la bicicleta y entonces se generó un cuestionamiento entonces este concepto que se está cada vez va cogiendo más fuerza esta modernidad en la cual hace que la ciencia de una u otra forma empiece a suplir esa disminución del impacto ambiental de la humanidad yo digo esto es un arma doble filo porque puede que lleguemos a ese nivel o puede que mientras en la búsqueda de ese desarrollo para disminuir los impactos colapsemos entonces simplemente dejar dudas para que para que la gente quede ahí como cuestionándose cosas y pues se generen diálogos tanto de la salud que me criticaron mucho por eso profe pero usted se viene en bici y no se bañen y yo pues sí y yo le digo a usted esos zapatos son nuevos ¿usted cada cuánto cambia los zapatos? no cuando no me gustan y yo le dije pues está mal usted tiene que dejar de usar los zapatos cuando ya le dejan de estar cómodos o útiles a usted entonces empecemos a enseñar esa educación ambiental no es de la educación es de la ciencia natural es como nos enseñan nosotros de que los leones y los jirafas y las plantas sino como la educación ambiental influye en que mis acciones disminuyan mi huella de carbón y eso haga que pues el mundo le demos un poco más de tiempo antes de que la eco modernidad diga ¿sabe qué? sigamos viviendo cómodamente porque la modernidad ya generó que el mundo siga entonces el reto es ese para mí desde mi perspectiva el reto es como generar cambios palpables en las acciones de los profesores para que los profesores por medio del ejemplo generen esa inspiración de cambio en los que a los que comparten esos conocimientos esa es como una opinión más gracias Gabriel gracias Jairo gracias Paula gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron quienes están conectados yo solo quiero cerrar con lo siguiente creo que esta licenciatura es una invitación a repensarnos la formación en ciencias naturales y educación ambiental recojo esas reflexiones que ustedes han desarrollado y los comentarios y finalmente creo que esa es la apuesta ese es el diferencial que tiene esta licenciatura y es aposarle a otra forma de ciencias naturales a otra forma de educación ambiental a una problematización del currículo pero sobre todo a un reconocimiento de esos maestros y maestras en territorio a que construyamos juntos a que hagamos eso y le demos visibilidad a que abramos esas posibilidades no a que transmitamos información a que creemos las posibilidades de la mano a que nos demos cuenta que no todo está escrito sobre piedra precisamente a que hay que reflexionar en las prácticas a que hay que romper esos paradigmas que están allí establecidos y sobre todo eso a otras formas de convivir con los otros en términos de eso que tú señalas digamos esa austeridad también a hacernos las preguntas que no nos hemos hecho y que parece que están allí y creo que este programa es eso es la posibilidad de hacer ese tejido agradecerles de nuevo Politécnico Gran Colombiano su casa de estudios siempre abierta a ustedes escuela por estar acá quienes están conectados y demás y bueno con esto cerramos este espacio y bueno nos ponemos a la tarea entonces de llevar a buen puerto este ejercicio muchísimas gracias gracias